Buenas ganadores, ¿cómo están? Bienvenidos a Datos Gato Negro Merlin, con las mejores proyecciones para seguir rompiendo las bancas del loto antiguo, la granjita y ruleta royal, suscríbete en este canal mientras volvemos al principal para que te enteres de todas las mejores proyecciones, ayer rompimos en YouTube con estos, también en Instagram, en TikTok, sígueme para darle con todo. Recuerda que si tú también quieres romper con seguir, escríbeme que vamos con todo YouTube, TikTok, Instagram, grupo del día, grupo de filtros, para romper, apóyame con tu like, con tu suscripción, comparte este video para que se multiplique la magia, todo eso es gratis y me ayudas un montón, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!